Es uno de los proyectos más anhelados por las familias que habitan en Chaitén Sur y por las autoridades locales. La planta elevadora de agua servida es una iniciativa vital para buscar una solución integral a los residuos que se están vertiendo al río de la localidad. La verdad cuando tomamos la decisión de hacer la inversión de la planta elevadora para el tratamiento tenía que ver con esto, que la zona sur de Chaitén vuelva a ser lo que por mucho tiempo fue el lugar residencial más significativo de la zona, por tanto fue una señal al resto de la institucionalidad pública que acá hay que empezar a ver nuevas inversiones. El gobernador regional y alcalde de Chaitén visitaron los terrenos donde se instalarán los proyectos, entre ellos un nuevo espacio para el deporte de la comuna. Asimismo estamos en un lugar para construir nuestra cancha sintética de Chaitén, que va a potenciar el crecimiento por supuesto de la actividad vinculada a la sociedad civil del territorio. Juntos también con las autoridades del deporte para que los recursos, para que esta implementación de una cancha sintética en esta zona sea otro espacio de recuperación de la vía que había cambiado tanto, por tanto muy contento alcalde de estar una vez más viendo cómo se va evolucionando. El jefe comunal planteó la necesidad de avanzar en proyectos educativos para Chaitén, insistiendo en la importancia de levantar nueva infraestructura y donde el Ministerio de Educación tiene la palabra. El Ministerio de Educación ha tenido en realidad algunos reparos con respecto a construir colegios en esta zona urbana de Chaitén. Estamos en una conversación con la Dirección de Educación Pública también para poder avanzar en esas inversiones que tiene que hacer también el Ministerio de Educación y por eso es que se generó la mesa de trabajo también con la comunidad, con los padres aboderados, con la Dirección del Colegio, con el DEM, con la Provincial de Educación, para tratar de abordar de mejor forma las inversiones que tiene que hacer el Ministerio de Educación, por supuesto, en la capital de la provincia de Valera. Qué bueno, informarse de lo que está sucediendo porque cada uno tiene que estar en su rol. El Ministerio de Educación tiene normas que cumplir, que a veces las puede flexibilizar dependiendo de los contextos, pero es un tema que el sector tiene que analizar. Es muy bueno que ponga el conocimiento de eso también al alcalde porque de nuestra manera uno puede dar señales de preocupación respecto a ese tema para que se busque la mejor solución. También el Consejo Regional ha visitado los terrenos que hoy están siendo considerados para los proyectos a ejecutar. El Gobierno Regional, en tanto, destacó el esfuerzo de la Municipalidad por avanzar en las iniciativas más importantes para la población, lo que se traduce en pasos interesantes y relevantes para Chaitén en su desarrollo y calidad de vida para las familias.